Este es el abuso que me está dando, por eso que nosotros habíamos denunciado, señores, la vez pasada, cuando este personaje cobra por lo bajo. Ya tengo los documentos. ¿Y a quién se refiere este personaje? El señor Molina, el señor, usted me entrevistó. Ahora yo tengo toda la documentación. Ahora sí. Por supuesto, tengo la documentación y por eso lo digo. Oye, el transportista, al transportista lo internaron en su carro. El transportista va a donde el señor Molina a reclamarle. Y le dice, no señor, ¿sabe qué? Usted deja el dinero, usted deja el dinero, después regresa, porque te voy a dar tu recibo. Cuando el transportista, o sea el conductor, va a donde el señor Molina, el señor Molina le entrega una salida de la boleta para que salga de su carro. Y él le reclamó, oiga, ¿y mi recibo de pago? No, no te preocupes, ya está todo solucionado. Lo estoy diciendo públicamente, señores, porque yo tengo los documentos. Esa es la clase de persona que tiene, que está en la municipalidad como gerente de transporte. Ahora, ¿nos podría mostrar usted ese documento? Sí, ese documento, como está bien recordado, no lo puedo tener en mi oficina, lo tengo en mi casa. Si usted el día martes, si usted me viene nuevamente a entrevistar, yo públicamente lo puedo demostrar. Es una declaración jurada del mismo conductor, señor. ¿Y por qué habría dado? Usted sabe que si un conductor engaña, al presentar una declaración jurada es gravísimo. Entonces el conductor ya firmó esa declaración jurada, que es el documento que me faltaba.